Está grabando la ruleta, ¿eh? Se llama la ruleta, corredito, se dice Hace tiempo para contarles Un lujo de detalle como fue mi vida Sufrí decepciones y en ocasiones Topé con muchas talleres sin salida Soy paciente y aprendí que a buenos tiempos Una sonrisa Bastantes años se vio al gobierno La FGR fue mi escuela y mi comienzo Y si amistades finas y grandes Respeto que es mutuo, eso es lo que vale Si amistades nunca están en venta Es invaluable Alzo la copa, vibriendo en alto Por los momentos buenos y también los malos No soy mafioso, soy empresario Esenciado en derechita y un pavo al lado Yo confío, confío y soy de bordo Con gusto canto Y la ruleta, señores, hoy toca ganar Me codio con pura artista Dicen por ahí Hoy pendiente mi amigo La paja está gruesa y la quiero gastar El zapatero a tus zapatos Y yo con mis contactos hago y ya es hago Desde el tipo al tambo Del tico al tambo No me la paso Me gusta manejarme Con un perfil bajo Pero hace tiempo para darnos un descanso Por el mundo viajo No creen amigos y no es por malo Mis hijos y mi esposa son lo más sagrado Ya estresado en privado yo me encierro Al verbo que traigo Y en la ruleta señores hoy toca ganar Me jodió con pura artista dicen por ahí En el diente mi amigo la paja es la rueda Y la quiero gastar